Música Marc, ya, pero ¿cómo pretende rodar la película? ¿Con taxis o qué? A lo punky. ¿A lo punky? Mueres por mí, mueres por mí. Todo esto del metacine de Godard y de todos estos, pues bueno, pues si les funciona. Música 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 La productora en la miseria, El Banco Llamándome, ¿y pretende rodar una película nueva? Yo quiero ser una clip de terror y tal. Me quieres que ayude, ahora estoy en peligro. Me toca a mí la loca de menos cinco. Es que a mí el cine de Marcos me mueve, tío, yo creo que no. A mí sinceramente me ha producido una puta mierda, perdóname que te diga. Música Que soy el diablo, que soy una cualquiera.